El Hospital Británico, ya desde el año 2001, fue pionero en el tema de las salas de nacer, justamente, que es una manera de asistir el parto que ya a nivel mundial se hacía, acá fueron las primeras. Pero el 2001 hasta ahora pasó mucha agua bajo el puente. El concepto de lo que es la humanización en la asistencia del parto se fue imponiendo de manera correcta, por lo cual tenemos que relanzar las salas de nacer, relanzar la maternidad del Hospital Británico. Para eso tratamos de no solo hacer un ayornamiento en la tecnología necesaria para hacer un parto de la manera más humanizada posible, sin perder las garantías de la mejor asistencia del mismo, pero además de lo que es lo tecnológico, la parte humana, la parte asistencial. Es una política de salud que nosotros queremos llevar adelante y donde las salas de nacer ocupan algo central, ya que es el momento donde se juega el partido final, digamos, cuando van a ser el niño, ¿verdad? La monitorización del trabajo de parto usualmente se hace con los monitores que necesitan cables para estar conectados a la paciente. La nueva central de monitoreo que ha adquirido el hospital en esta etapa es una central de monitoreo que es inalámbrica, lo que nos permite una movilidad de la paciente durante el trabajo de parto sin límites prácticamente, porque además de tener la posibilidad de un tiempo ilimitado del uso de la batería, de los monitores, porque se pueden intercambiar entre ellos, eso nos da también la posibilidad de que la paciente tenga la movilidad para usar las cuerdas, usar las cintas, usar la pelota, en forma libre, sin necesidad de dejar nosotros de tener el control sobre la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones de la paciente. El que sean también impermeables permite que la paciente pueda usar este monitor en el hidromasaje, en el baño, con la ducha, con la libertad de seguir monitorizándolo. Además nos da la chance de mirar en el monitor, el software nos deja evaluar correctamente ese monitoreo sin necesidad de tener papel ni de juntar más papel porque el monitoreo se graba desde el punto de vista electrónico y eso se guarda en la historia electrónica de la paciente. Esta remodelación de las salas de nacer, como decíamos hace un ratito, implica una pata tecnológica, implica una pata edilicia e implica una pata humana, una política en la asistencia, un concepto que llevamos adelante. La parte tecnológica es sobre todo por lo que es la parte de monitorización y seguimiento de la salud fetal durante el trabajo de parto. La parte edilicia, ayornar nuestras salas de nacer con todas las comodidades para que esa pareja tenga la mejor experiencia del parto, que puedan adquirir la posición que quieran, que puedan estar en la ducha si lo deseen todo el rato, la hidroterapia, que tengan sillas de partos adecuadas para adquirir la posición, que tengan telas o cuerdas para poder colgarse si el estirar les ayuda en ese momento, haciéndolo todo de la manera más natural posible, como si estuvieran en su casa, solamente que en un lugar rodeada de toda la seguridad para que el resultado sea el mejor. El relanciamiento de las salas de nacer del británico apuntando a mejorar la infraestructura que tenemos hoy, mejorando la calidad de la sala de parto, aumentándole la comodidad a la paciente desde el punto de vista de las camas de parto, de las sillas de parto, de utilizar la posición que tenga mayor beneficio para ella en ese momento, el utilizar las telas, las cuerdas, incluso encontrar una posición como si fuera un banco de parto adecuado para el momento del parto y el momento del pujo, va todo en la línea de lo que es la asistencia humanizada del parto hoy en día. El hecho de lograr un confort adecuado en la sala de parto nos lleva a cumplir con la expectativa de un plan de parto que la paciente pueda haber presentado y que realmente cuando llega el momento de ver lo que es la sala de nacer que el hospital británico ha programado, tiene todo para cumplir su plan de parto. La nueva tecnología que adquirió el hospital de la central de monitoreo inalámbrica permite reservar la intimidad de la pareja en el trabajo de parto, la libertad de movimiento, la libertad de acceder a todo lo que la paciente en un plan de parto puede haber pensado y solicitado todo encontrarlo en estas salas de parto, en estas salas de nacer renovadas. Nosotros queremos incorporar el concepto de lo que es nacer en el hospital británico con todas las garantías para la paciente, para ese bebé que está por nacer, para la familia y lograr un ambiente armónico, amigable y a su vez seguro para lograr este parto en las salas de nacer del hospital.